El Ensamble Meytar, proveniente de Israel, participa en la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino con las piezas contemporáneas Preludio y Postludio. Al frente de esta agrupación, el director Pierre André Valade también será parte de la Academia Cervantina, un programa educativo juvenil organizado por el festival. El proyecto de un festival como el Cervantino es mezclar las culturas y tener una gran variedad de países, ideas y perspectivas. Y el FIC es un festival que logra ese reto y por ese motivo estoy muy feliz de trabajar aquí con el FIC. Los jóvenes compositores con quienes trabajamos tienen mucho potencial y siendo joven y nuevos están dispuestos a correr riesgos y eso es su ventaja. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Erick Gómez y edición de Caroline González, enviados Notimex.